En la presentación de nuevos modelos de mixer Montecor, el ingeniero Lucas Ludueña brindó información de estos equipos. Estamos haciendo la presentación de dos mixers, un mixer de 10 metros cúbicos vertical y un mixer de 22 metros cúbicos horizontal accionado a través de un motor, o sea en forma independiente a través de un motor. Bueno, este mixer se decide fabricar dada la inquietud de un cliente con el cual tenía el problema de que tenía que realizar largos trayectos y por ahí digamos como las distancias eran largas y tenía poca capacidad en los mixers con los que contaba necesitaba ir y venir varias veces. Bueno, este cliente contrae la inquietud, nos da las pautas iniciales, acordamos algunas cosas y bueno, luego comenzamos con el diseño. Bueno, es como bien lo decía, un mixer de 22 metros cúbicos, un mezclador horizontal de 22 metros cúbicos accionado por un motor de combustión interna de 200 caballos, en realidad bueno, está entregando aproximadamente 180 caballos. Es un motor DEUS, un BF6L913 post-enfriado que tiene muy buenas características, esto lo hemos hablado con la gente personalmente con el Departamento de Ingeniería de DEUS, quien nos ha asesorado digamos para seleccionar el mismo y nos ha dado ciertas recomendaciones. Bueno, luego se tiene un sistema de transmisión a través de correas, o sea salimos con una hembra del motor, luego de esa hembra tenemos un sistema de poleas que van a transmitir la potencia al lugar que nosotros necesitamos, a una caja reductora, es una caja reductora que es la que se va a encargar de accionar el mecanismo, el mixer en sí. Luego tenemos, bueno, cuenta con un circuito hidráulico y un circuito eléctrico, los cuales son comandados a través de controles que el operario va a tener arriba del camión, ¿cierto? Y bueno, esto permite movimiento de tanto la batea para alimentación de los animales, como la cuchilla, digamos, para apertura, para la salida de la mezcla, para, digamos, los gatos, para el levante y descenso del equipo, el comando del motor en sí está hecho a través de ese manifold, la infinitiva, y bueno, en sí es básicamente eso, ese es el funcionamiento. Se ha priorizado también mucho el tema de la seguridad en este mixer, digamos, tiene todos los componentes de seguridad necesarios para que el operario trabaje de manera segura.